Este, ¿qué vamos a hacer? Este es de liposomas. ¿Cómo? Liposomas. Capos, tenemos que pagar a un compañero un vasco de lecetina. ¿Qué? Yo lo sé. Las cápsulas de colágeno. Ah, las cápsulas de colágeno solo faltan narcotráfico. Yo ya no me de cobrona. No va a apuntar ahora nada en el pizarrón. No va a apuntar ahora nada en el pizarrón. Ya, este, ¿cuál es el pásamo? Aproximadamente, ¿quién ha hecho peli? No, nunca más. ¿De dónde pasa? No, casi no. Una vez que hayan adicionado los 500 mililitros de agua, le van a adicionar dos cápsulas de lecetina. Pero a la lecetina la van a abrir. Ya no. Solamente vamos a tomar un poquito. Y después. Chimelazo. ¿Quién está lo tomando? ¿Así? ¿Qué? Es que chido. Más, más. Dijo que así. 500 mililitros. Dijo que así el maestro. ¿A estos dos? Sí. ¿A estos dos? ¿A estos dos nada más 500 mililitros? Bueno, pues obviamente aquí no le va a caber. Ahorita, ahorita le echamos a otro. ¿Quién tiene las cápsulas de lecetina? María, no sé de las que les... Ya se guardó tres. Bésame. ¿Va a cómela fresa? Están muy buenos chavos. No, no sé de tus compañeros. O no sé de qué vayamos a hacer. ¿Vas a guardar, no, este... Francisco, para con tus compañeros, pues de eso. Sí. ¿Cómo crees? ¿Pero está más o menos un minuto? ¿Sólo? ¿Van a ser las personas que tienen? ¿Van a ser? ¿Yo? Mucho malo. Yo he hecho una y tú hechas otra. ¿Y cada quien he hecho una? ¿Ves que cómo? ¿Sí te vienes acá? ¿Cuánto? ¿Con un cuento? No, no se pueden abrir así. Está, este, duro. Nada más lo mojamos un poquito así. Que se ponga suavecito. Con el agua se ponga suave. ¿Qué, chavos? ¿Es una o dos? A ver, suméjame un poquito. ¿Por qué no? Para que se aplante. ¿Pero qué? ¿Una cada vasco o dos? ¿Para cada uno? Dos para cada uno. Aquí hay dos, otras dos. Ahorita la plantan a ustedes. Ajá. Sí, inténtelo. Si tienen tijeras, con las tijeras háganle un pequeño ejercicio. También. Pero no metas todas tus barrotas. Si no tienes guantes, no metas. El cuerpo. Ya fuiste hasta el baño. ¿Qué es la mesiquina? ¿Qué es la mesiquina? ¿Qué es la mesiquina? ¿Qué es la mesiquina? Yo sé. Esa es que era bien. ¿Qué estás grabando? ¿Yo estás grabando? Sí. ¿Esa es la opción? Sí. 3.25. ¿Las ponchas, güey? Ay, qué boquita variada. No, para qué sirve. Es la fuente de pospolípidos. Es una fuente de pospolípidos. Sécala. ¿Y qué son los pospolípidos? ¿Qué es la que hay en la que quieran? ¿Qué es la mesiquina? Deja, grabamos el otro. Deja de chover nosotros. Échalas ahí. Échalas ahí. No, échala. Ahí está toda completa. ¿Por qué? Para que se pongan suavecitas. Abajo. Un buen rojo. Ya. No, todavía les pongo. ¿Están muy duras? La saliva la hace más suavecimas. Porque son ácidos. Se le quedó agarrado en el dedo. Espérate. Se le quedó agarrado en el guante. Sí. ¿A la otra? ¿Cómo este? Con la puntita nada más. Pues así. El mismo procedimiento que utilizaron, háganlo para la otra. Ay, no se puede. ¿Tantas? No importa. Préstame las tijeras. ¿Cuántas es esta? ¿Otra? Ahí nada más. Dos, pero... Aquí están las dos. Sí, sí. No dice nada. Se ve muy poquito, ¿no? Aquí le he hecho. Sí, sí. Ah, pero así está bien. Aquí está bien. ¿Ya está bien? No, señor. Ahí está, güey. Ahí está bien. ¿Qué caray? Igual la otra. ¿El otro? Dos. Por próximo. Sí, dos por... No metas toda tu manota. Tengo guantes. No importa, pero los guantes ya están sucios. ¿Cómo sale? Esta te va a saldrechar en el ojo. Mira, eso no se hace, lo verás así como... Te dije que lo vas a hacer, pero no es yo. ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo la mata una? ¿Qué es la fuerza de...? ¿Cómo la rompiste? ¿Se puso su besita y la mata por este? Yo, esa me pasa aquí por la... Yo, bala, como que la soba. ¡Ah! 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 ¿Cómo toco? ¡Ah! 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 Huele como miel, ¿no? Huele rarito ¿O será que es el guaje y todo? Pero vean, ¿cuántas se hacen feos? ¿Cómo que los deshacen? Aguanté Al lado No, es ni una sensación, nada más No, pero mire cómo se ve Ya se deshacen de tu guante Pero es ácido graso ¿Qué hacen? Ácido graso ¿Eso que es tu grasa? Ya está Como que aquí falta, aquí nos falta una Una pequeña cantidad de glicerina Oye, ya no, a los dos se divide ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? No A los dos Sí, como que aquí es justo No, no Estoy chillando ¿Qué es lo que pasa, eh? ¿Cómo se llamaba esa cosa? ¿Sí nos puede regalar otra? Aquí tengo Pero había dicho que aquí ya estaba bien, ¿ah? Creo que ahí le falta, mira, aquí tiene más ¿Qué es lo que pasa? Ah, pero es que mira, aquí se te ofrece No, el lecho No, el lecho Para que se pueda, se haga suavecita Y tronarla bien ¿A lo mucho o cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto lecho? A ver, adicen a la ¿Qué le va a pasar? Glicerina ¿Bilina? 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 ¿A qué? ¿A qué? ¿Homogenizar? ¿Homogenizar? ¿Lista? ¿Y, profe? Muy bien Voy a quemar ¿Y el hielo? ¿Aquí? ¿Aquí? Échale, échale Como tú sabes Es lo que pasa Esto va a llegar a su novia Nosotros nos falta la grisadera Nos falta la grisadera Ah, sí ¿Cómo? Espérate, Kyo Excelente ¿Cuánto de glicerina se le va a echar? ¿Ya, no? Cuando te vas te para Cuando les diga Cuánto vas te para Es un chorrito Cuando te veas te para Cuando ¿Cuánto vas te para? ¿Cuánto vas? ¿Cuánto vas te para? En las, en las ¿Cuánto vas? ¿Cuánto vas? ¿Cuánto vas? ¿Cuánto vas? Pero no se ve ¿Cuánto vas te para? Pero no te está hablando de tú Échale ¿Cuánto vas? No, mamá ¿Cuánto vas te ha echado? ¿Cuánto vas? Un chichillo Ay ¿Eso se lo se ha echado? ¿Mi lápiz? ¿Mi lápiz? ¿Mi lápiz? Sí ¿Una cama, no? Toma, la tapa ¿Qué onda con eso? Es la grasa Nada más con calor Se deshace No, porque Tu dedo Está sucio Diego ¿Dónde salió? ¿Y yo mostré, no? Porque ahí fueron los tres No, es que aquí Una se quedó En mi guante ¿Se queda todo aquí? Sí Vamos a trabajar Con lo que está ahí ¿Cuatro? ¿Ya no le muevo más? Ya no ¿Tú y yo? ¿Qué es eso? ¿También se van a abrir? Sí ¿También se van a abrir? ¿También se van a abrir? ¿También se van a abrir? El mismo procedimiento ¿Cuatro? ¿También se van a abrir? Dos y dos Muy menos Tira 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 Chavos, para el siguiente jueves Es la siguiente práctica ¿Eh? ¿Qué vento? La otra cosa ¿Te metí yo? Si le hacemos el orificio Igual, chavos Si no traen Ahora si no traen Bajas Si no traen Guantes Y cobramos Y cobramos Que no traen La otra cosa Porque se deja Trabajar Y todos Vengan a través Guantes Y cobramos Para la siguiente práctica Yo se mojo La madre está más dura Pero mira ¿Ya lo viste? No, no, ya Estoy viendo, ¿eh? No, no, no 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 Ay, eso ya está suavecita Ya lo tengo el boceto Bueno, ya lo voy a rebujar ¿No lo mueve? Sí No, para ¿Qué? Lo voy a rebujar en cartilí De la hora voy a contar Y lo voy a pegar A ver Chavos Para el lunes Para el lunes Chavos Yo creo que ya se fue Ay, güey Se hace como grasita Aquí ya son dos ¿Con esta? ¿Qué hace? Aquí ya está saliendo ¿Cuántos chavos aquí? Ya dos Ya dos Ya dos Ya dos Ya Listo Ya Otra vez a revolver Ajá Trigo Vigorosamente Igual ¿Por qué están negros? ¿Por qué están negros? Podríamos tomar una pequeña cantidad de... Ya, profeo ¿Qué? Ahora Aquí está Chavos ¿Quién puede traer para las siguientes cubreobjetos? ¿Qué esos son? ¿El plástico? No ¿Qué esos son? Son los que utilizan para el microscopio Yo tengo los objetos Pero faltan los cubreobjetos ¿Quién las puede traer? ¿Dónde te confío? Tú las vas a traer ¿Yo? En la farmacia Parinas puede ser los consejos ¿Sí? Es una cajita Cuando las vas a traer Cubre objetos Yo tengo cortas Puedes ir a terminar de semana ¿Y después? Ahí se lo dio Va, güey ¿Qué es lo que observan, cabrón? ¿Qué es lo que observan, cabrón? A ver, ¿qué es lo que observan? Son las cosas como ¿El de los peces? ¡Ah! 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 ¿Qué son las de los peces? ¿Qué es lo que observan? ¿Qué es lo que observan, cabrón? ¿Qué es lo que observan? ¡Cierto! Aquí, ¿qué viste? ¿Qué? Mira, se une. Porque lo de aquí está blanco y en medio está la grasa de aquí también. Sí. Acá también, miren, este se ve mejor. ¿Lo viste? Lo viste. Aquí, entonces... Acércalo más. ¡Mam! Hay un pelo aquí. No es. No, este hubiera más largo. Que encapsula el colágeno a la grasa, ¿no? Sí, sí. El colágeno encapsula la grasa. Esto es lo que se observa. No lo podemos observar nosotros, pues, visualmente, porque necesitamos ayuda de un microscopio para poderlo visualizar. Pero esa pequeña membrana que está dibujada del pizarrón es la parte, es lo que se forma de la... Lo que tiene la lecitina, el contenido de la lecitina. Ajá. La glicerina nos va a ayudar ¿para qué? Para que se pueda... Para que se pueda juntar lo que es el colágeno y la lecitina. ¿Qué es el colágeno, chavos? ¿Qué es el colágeno? El que está en el cabello. ¿Qué es el colágeno? Una proteína. Una proteína. Una proteína. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que está pasando aquí? La lecitina es la proteína. ¿Qué le está haciendo, chavos? ¿Encapsuló? No, lo está encapsulando. ¿Ya no vamos a ocuparla? ¿Qué es lo que se encapsula? Bueno, un cachote. No, entonces tiene que poner eso. ¿Se reproducen? ¿No vamos a ocuparla? No, porque dicen que se está reproduciendo. Chavos, ¿verdad? ¿Eh? Eso es lo que formó, chavos. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Es que le quitaste la grasa, güey. ¿La luz? ¿La luz? Aquí en esta parte, aquí por ejemplo, está el colágeno y adentro está el... ¿Aquí se ve mejor en esta? Es al revés. ¿El colágeno es lo amarillo? El colágeno es lo que está adentro. Aquí la cámara lo hace mejor. Aquí, mire, en esta parte de aquí, lo está encapsulando. Se puede ver hasta abajo. Son los ácidos grasos, acuérdate, la lecitina. La lecitina, la colágena está encapsulando la lecitina. Al revés. La lecitina es colágeno. Y todos, ¿todos están así? Ajá. Hay que traer un microscopio. Ya lo vamos a apuntar. ¿Qué sigue? ¿Qué más? ¿Cómo estaba bien? ¿Cómo dijo que el colágeno encapsula? La lecitina. La lecitina encapsula el colágeno. ¡No! ¡No! ¡No, Kene! ¡No! Dile que no puede. ¡No! ¡Dile que no! ¿Cómo se hizo? ¡Toma! ¡Páralo!